Música Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y vírganos del mal. Amén. Oremos. Oh Jesús nuestro, Jesús de la sentencia. Hoy, con esta primera procesión de traslado, queremos iniciar estos días santos. Días para servirte a ti, días para evitarte a ti. Son días de pasión, de muerte y resurrección. Son días de encuentro con aquello que padeciste por nosotros para revivirnos del pecado. Has sido la mayor muestra de tu amor. Haz que siguiendo estos pasos, nuestro corazón se convierta a ti, y seamos discípulos y misioneros tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis seguir en paz. Gracias. Gracias.